... Soy Eduardo Donato de Dehesa Maladúa... ...y nos encontramos aquí en una de las dehesas... ...donde pastan y comen bellota nuestros cochinos... ...que es de donde sacamos los jamones... ...que luego veremos y los embutidos... ...aquí pues se nutren de la bellota y de los pastos frescos... ...aquí están en libertad todo el año, completamente todo el año... ...el tema de la alimentación como lo sabemos... ...no se le puede echar ningún alimento... ...que no sea de producción ecológica... ...ni pueden tomar transgénicos y esto es importante también... ...el 90% de la producción está en denominación de origen... ...denominación de origen jamón de Huelva... ...que dentro de pocos va a llamarse denominación de origen jabugo... ...después de ciertas reivindicaciones... ...y dentro de ello en la máxima categoría que es el sumu... ...que es el ibérico puro y de bellota. Aquí tenemos el auténtico manchado de jabugo... ...nos ha costado mucho encontrarlos... ...porque están asilvestrados... ...es ibérico puro, manchado de jabugo... ...los tenemos inscritos en el libro genealógico además... ...esto es una zona muy salvaje... ...están asilvestrados igual que los jabalíes... ...conviven con los jabalíes. Bueno, vamos a visitar la sala de salado... ...aquí tenemos sal marina artesanal certificada... ...los jamones van por peso... ...se les da un día por kilo en fresco... ...un día de sal por kilo en fresco... ...sal marina artesanal... ...del Atlántico... ...que viene de un parque natural... ...es sal gruesa... ...sin refinar, por supuesto... ...y a pesar de esto... ...después el jamón tiene un tirando a dulzón... ...después de la sal... ...de sacarlos de sal... ...pasan los jamones aquí a la... ...a la sala de possalado que se llama... ...eh... ...aquí podemos ver las piezas... ...recién puestas... ...primero se lavan previamente... ...se quita todos los restos de sal que tiene fuera... ...no... ...y aquí... ...eh... ...permanecen un tiempo... ...hasta que pasan arriba al secadero natural... ...bueno... ...pues ahora vamos a visitar el secadero... ...que es la parte más alta... ...de las instalaciones... ...donde... ...se controla... ...el tema del secado... ...básicamente... ...por el tema de... ...del aire, ¿no?... ...a base de abrir ventanas... ...y cerrar ventanas... ...tienen sus telas metálicas... ...para evitar que entren moscas... ...sobre todo la mosca, ¿no?... ...que podría perjudicar... ...al jamón... ...y como podéis observar... ...pues hoy hace un día húmedo... ...y lo tenemos todo cerrado... ...y... ...cuando ya el aire... ...es frío y seco... ...pues abrimos ventanas para que corra el aire... ...y es... ...es aire... ...natural de jabugo... ...aire puro de jabugo... ...el único... ...secado que tiene... ...aire puro de jabugo... ...pues ahora... ...hemos visto... ...hemos visto el secadero... ...y ahora... ...de allí... ...pasan aquí a la bodega... ...normalmente... ...se calan... ...tres calas... ...claro... ...llevan poco tiempo de curación... ...todavía les falta aroma... ...esto es el jarrete... ...aquí es donde más aroma... ...tiene el jamón... ...no... ...y después vamos a hacer... ...alguna calaita más... ...ya se va notando el aroma... ...se va notando el aroma... ...la bodega... ...lo que le da... ...la penumbra... ...este reposo... ...lo que le da... ...es... ...es... ...el buqué... ...el aroma... ...que es importantísimo... ...no solamente... ...el sabor del jamón... ...si no... ...el aroma es importante... ...también... ...es un factor a tener en cuenta... ...bueno pues... ...después de ver distintos pasos... ...distintos... ...pasos del jamón... ...ahora estamos partiendo uno... ...un jamón ibérico puro de bellota... ...de producción ecológica... ...certificada... ...el color de la carne... ...es propia... ...de un jamón ecológico... ...que no lleva ningún tipo de aditivos... ...ni nitratos... ...ni tritos... ...ni azúcares... ...ni ningún tipo de conservante... ...aquí tenemos la grasa infiltrada... ...todas estas líneas que se llaman aquí... ...que es de la bellota... ...esto lo hace la bellota... ...aquí lo podemos ver... ...en todas las partes... ...la lonchita tiene que ser... ...muy fina... ...casi transparente... ...además es donde se ven... ...las infiltraciones de la bellota... ...y es como mejor se saborea...